Música Quisiera en este día que es tu día, madre mía, con amor Poder brindarte un mundo de bellezas y alegría para vos Así como en la infancia me cantabas con fervor Hoy quiero cantarte yo, recordando en mi canción tu dulce resignación Honrarte con mil besos, un pasado que fue cruel Pero que gracias a Dios, es pasado yo y feliz Vengo a brindar con vos Para vos mamá, la mejor mamá En este cantar va mi bendición Mientras le pido a Dios, que la felicidad de estar junto a vos No se pierda jamás Para vos mamá, la mejor mamá En este cantar va mi bendición Mientras le pido a Dios, que la felicidad de estar junto a vos No se pierda jamás Mientras le pido a Dios, que la felicidad de estar junto a vos Mientras le pido a Dios, que la felicidad de estar junto a vos Mientras le pido a Dios, que la felicidad de estar junto a vos No se pierda jamás Para vos mamá, la mejor mamá Mientras le pido a Dios, que la felicidad de estar junto a vos